instalación opel corsa en madrid audio hemos quitado su radio de origen y hemos procedido a colocar un monitor doble dim con navegador pantalla táctil manos libres etc. este es el resultado final como veis queda totalmente integrado le hemos colocado su marco adaptador en este caso hemos colocado un monitor de pioner con control de mandos al volante en el opel corsa damos el contacto para encender el equipo ahí se nos enciende la pantalla y del botón de source todo va a ir bien sin que los pollos salgan del nido presumir es pensar que es como queda puedo pedir